¡Aplausos! Por favor, muchachos. Hay que ver el ursito. ¿Qué llevan? ¡Mira! ¡La negra Simona! De la canción. ¿Pero qué llevan ahí? Gracias. Una violencia Aplausos. Verani. Querida. Vaya. Gracias, Héreo. Me da un granador pro tal. ¡Bravo! Aleluya. Y allá atrás viene... Queda una turbina, viste, de avión tirando mucho papel